Martes de consultorio online, yo te digo algo, si estás en tu casa haciendo algo, déjalo, sentate y presta atención a lo que vamos a hablar hoy porque estoy con Romina Ríos Agüero, ella es la presidenta de la asociación protectora, ¿cómo estás Romy? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien, bueno, muchas gracias por venir y por estar acá. No, para mí un placer venir, te contaba en privado que este programa tiene una onda como muy descontracturada y que llega mucho a los televidentes del otro lado de una manera muy práctica, así que para mí es un placer venir acá. Bueno, gracias, qué linda, bueno, muchas gracias. Este consultorio que la verdad que ha ido tomando ya su forma y nos encanta que nos manden mensajes, así que acá arriba, no acá, ahí, tienen el número de WhatsApp para que nos escriban hoy. Vamos a hablar sobre nosotros, ¿sabías que sos consumidor? Me decía Romy, Dani, ¿sabías que sos consumidora desde el momento que te levantás? No, uno por ahí piensa que, no sé, ir de compras, ir a comer, es solamente el consumidor, consumimos absolutamente de todo. Exactamente. ¿Cómo es eso, Romy? Sí, justo el ejemplo que te mencionaba es al momento de levantarte, siempre tenés que prender la luz, ya tenés ahí tu boleta de luz para pagar después de un mes. Ajá. El agua potable en casa, la comida que tenés a diario en tu mesa, la que le das a tus hijos, son todos puntos muy básicos, pero que a veces uno no sabe que está siendo un consumidor, uno cree que es una persona. Claro. Nada más. Entonces, como consumidor tenés muchísimos derechos, las leyes te protegen, pero también tenés que saber cómo utilizarlos y para eso necesitas información, necesitas educación. Y es algo que en lo que es el colegio, en las escuelas, no se da como un tema muy importante. Está puesto el tema de lo que es la merienda saludable, que también está relacionado con un consumo responsable y saludable, pero tenemos muy poco conocimiento de cómo ser consumidores y consumidores responsables, consumidores informados. No solo se trata de hacer valer mis derechos, sino también cumplir mis obligaciones. Totalmente. De todo lo que yo tengo. Y hasta un niño incluso puede llegar a ser consumidor cuando va a un kiosco a comprar una golosina. Decías recién que tenemos derechos como consumidores. ¿Cuáles son nuestros derechos que por ahí hay alguien del otro lado que desconoce? Mirá, en términos generales, vos todos los derechos los tenés enunciados incluso en el Código Civil, que te avalan, digamos, como persona misma también. Después, en la Ley de Defensa del Consumidor tenés cada uno de los puntos específicos que hacen mención a tu relación en algo en específico a lo que vayas a contratar o comprar. Podemos hablar y, por ejemplo, darte un ejemplo, decir, si vas al supermercado a comprar algún producto, tenés derecho a saber qué valor tiene ese producto. Y en el paquete mismo del producto tenés derecho también a saber la información de qué elementos tiene ese producto. Si tiene grasa, si tiene sales, si tiene carbohidratos. Para saber lo que estamos consumiendo. Exactamente. Todo eso es una información que es el principio fundamental para el consumidor. Tener una información que sea clara. Es decir, no ser tan técnico, pero a la vez llegar en un lenguaje claro para que el consumidor lo sepa entender. Es decir, poniendo del otro lado que no todos los consumidores tenemos el mismo nivel de instrucción o de conocimiento. Entonces, tiene que ser de una manera un poco más adecuada para que todos tengamos acceso al mismo. Eso por si el día de mañana pasa algo, no sé, vamos al supermercado o al almacén y compramos un pan. Y ese pan, no sé, estaba en mal estado, estaba vencido. Nosotros, con la información que tenía de la fecha de vencimiento y todo eso, podemos ir a Defensa del Consumidor y hacer valer nuestros derechos. Exactamente. Primero, antes que nada, hacer el reclamo en el comercio, que me hagan la devolución del dinero o el reemplazo de ese producto que estaba en mal estado. Dar la intervención a Bromatología, porque puede pasar que sea un solo producto que esté mal o que todo ese lote esté mal. Entonces, ¿qué hago yo haciendo esa denuncia? Bueno, le evito un perjuicio a otros consumidores, porque esos productos tienen que salir de, digamos, de lo que es el ofrecimiento hacia el consumidor. Y en Defensa del Consumidor, para que, obviamente, como autoridad, cargo... El respaldo. Exactamente. Y establezca una serie de sanción, un control a ese establecimiento. Tenemos necesidades básicas. Nosotros ahora estamos hablando de un alimento, pero me gustaría, en términos generales, por ejemplo, hablar, como hablábamos detrás de cámara, del gas, de las cosas básicas, ¿no? Del alquiler que tenemos como consumidores. ¿Cuáles son las alertas que le podrías dar a los que están del otro lado sobre el gas y los alquileres, por ejemplo? Justamente la semana que viene hay una audiencia pública en donde se va a evaluar lo que son los aumentos tarifarios en la electricidad y gas. En este último tiempo, sobre todo con la pandemia, se ha visto incrementado lo que es el sobreendeudamiento. Y lo raro es notarlo en algo tan básico como es la luz, el gas y el agua. Porque antes nadie... Necesidades básicas. Exactamente. Nadie se pensaba antes que vos podías sobreendeudarte o tener que salir a pedir un préstamo para saldar una deuda que tenías por los servicios públicos. Y esto ha sido, digamos, un proceso de muchos años, no solamente de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue poner al desnudo una situación que padecían muchos de los usuarios. Entonces, siempre tener en consideración que nosotros tenemos que saber leer la factura que tenemos. Bueno, esta factura es lo mismo que en el supermercado. Yo voy a saber qué usuario soy, cuánto vale cada uno de los kilowatts o los metros cúbicos que me están cobrando, cuándo viene mi factura y de qué manera la puedo pagar. Y también saber si eso que me están cobrando está bien o está mal. Porque si está mal lo puedo reclamar y me tienen que hacer una refacturación. Eso es prioritario. Si tengo algún problema, es decir, lo más grave, digamos, con el gas son las pérdidas. Bueno, tomar un gasista matriculado. Grave y peligroso. Muy peligroso y eso es lo que tienen que entender. Y les pido también a todos los que me van a ver que no me mientan cuando van con ese tipo de consultas. ¿Por qué te mienten? Y les cortan el gas, no saben qué pasó, hicieron el reclamo, no les dan respuesta y no tienen el gas. Y si más, qué bueno tocarlo ahora porque ya se aproxima el invierno y ahí empieza el tema del gas. Exactamente. Cuando yo hago las consultas pertinentes a los organismos encargados en el gas que hace el control y la empresa que es el gas, evidentemente me informan que sí, se le cortó porque había una pérdida y tiene que hacer todas las instalaciones nuevas o por lo menos que cumplan la normativa de seguridad. Perdón, ¿esas instalaciones le corresponde al consumidor o a la empresa? Todo lo que es dentro del hogar al usuario. Todo lo que es fuera de la línea municipal para afuera ya le corresponde a la empresa. Hacer el mantenimiento y el cambio de lo que esté, digamos, deteriorado o tenga algún desperfecto. Mirá qué importante, ¿no? Estamos hablando del gas. Y ahora sí, como quien dice la cosa, voy a pasar a otro tema rápidamente, algo que nos saca, ¿no? Vamos a algún local y, no sé, nos atienden mal o algo pasa adentro, sea un local para ir a comer, para ir a comprar algo, un lugar público, donde sea. Y pedimos el famoso libro de quejas. Ese libro de quejas, siempre me pregunto lo mismo. Si yo, yo soy la dueña de un local, viene alguna clienta, me pide el libro de quejas y es mío, yo puedo después no mostrarlo. ¿A dónde queda esa queja? ¿Quién la lee? ¿A dónde llega? Bueno, en Mendoza es obligatorio el libro de quejas. En otras provincias no. En todos los locales. Exactamente. En todos los locales que tengan atención al público, tienen como obligatorio el libro de quejas tenerlo ahí en formato papel. Es importante si le damos la importancia que merece de acuerdo a cómo fue creado por ley. Y es justamente que en el momento en que vos estás teniendo un problema, solicites ese libro de quejas y inmediatamente dejes asentado tu problema. Eso es una prueba para vos como consumidora que tuviste determinado problema, si fue un maltrato en la atención, una diferencia de precios, si hubo algún robo dentro del local comercial y demás. Vos a eso le sacás una foto y luego podés hacer la denuncia en defensa del consumidor porque esa es tu prueba para hacer el reclamo. No necesitas después mandar carta de documento, presentar un reclamo por escrito, hacer otro tipo de quejas, sino que es tu constancia fehaciente en ese mismo momento. Sacarle una foto a la denuncia que dejaste ahí. Exactamente. No hace falta tampoco que tenga requisitos que sea totalmente legal y demás. El día, la fecha, en dónde está Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, etcétera, y abajo tu nombre, tu firma, tu aclaración y el DNI. Simplemente eso. ¿Qué es lo que se hace después? Pues, bueno, la Dirección de Defensa del Consumidor lo que hace es corroborar e inspeccionar en cada uno de los locales y cuando dentro de la normativa que tiene, la emisión de facturas, los precios colocados en la vidriera, etcétera, una de las facultades que tiene es la de controlar los libros de quejas. Ah, bien. De ahí controla, toma nota y dice, bueno, ¿qué pasó con la señorita Gutiérrez? Hice un reclamo tal, ¿cómo se solucionó? No, no, pasó esto, 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 esto. En teoría. Sería muy importante, vuelvo a repetir, si le damos la importancia que tenía cuando se creó por ley. Hoy en día, incluso al mismo comerciante hasta le da lo mismo, dártelo o no dártelo, tenerlo, porque nunca me van a multar, nunca me van a sancionar. No, por ahí el consumidor que está en el local dice, ¿para qué lo voy a escribir? Andás a ver si lo leen, pierdo tiempo, ya está, me voy y no vuelvo más. Bueno, Romy, mira, desde ya activamos este consultorio online para que nos manden sus consultas. Además, aprovechen que está Romy acá para poder contestar todo lo que tiene que ver con derecho del consumidor. Somos consumidores del momento que nos levantamos. Si tuviste algún problema con alguna compra, mirá, Romy hablaba del gas, alquiler, te estás por comprar un auto, la educación, prepaga, lo que sea, mandanos tu mensaje, aprovechá que Romy acá va a estar contestando todo lo que tenga que ver con lo que consumimos y con todo lo que nos va llegando después de consumir. Otro tema que seguramente este y el otro lado muchos van a decir, sí, 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 con la pandemia se amplió todo lo que era la compra online. No podíamos salir de casa desde comprar para poder comer, farmacia, lo que sea, lo hacíamos de forma online. ¿Qué pasa cuando compramos de forma online algo y nos llega en mal estado, no nos llega, no nos llega el tiempo? Que supuestamente, cuando vos compras te dicen, tenés un máximo a tal fecha del último día de entrega, lo necesitas urgente, no te llega. ¿A dónde vamos con todo lo que es online? Y de otra provincia, ni siquiera de acá. Exactamente. En lo que respecta a las compras online es una normativa uniforme. A diferencia, por ejemplo, del libro de quejas que te comentaba que es solo para Mendoza. Bueno, las compras online tienen una legislación uniforme y abarca a todo el país, se les aplica de la misma manera. O sea, que no importa dónde vos compres, siempre que sea en Argentina, que la ley te va a proteger. Si vos hiciste una compra online a un comercio, que había una razón social, te facturó, recordemos esto como punto importante, porque cuando vos haces compras a particulares, no estás amparado por la Ley de Defensa del Consumidor. O sea, que si tenés una estafa, si no te entregaron el producto. Una persona en Marketplace ofrece un producto, lo vende, y vos pensás, como está en una red social, lo compraste, está a buen precio, pensás que puedes llegar a tener las mismas condiciones que en un local comercial. Entonces, esto no es así, la ley no te protege y te cabe hacer ya la denuncia por estafa, porque es un delito, y te vas de la esfera de Defensa del Consumidor. Entonces, es complicado. Generalmente, todo lo que son los delitos de estafa, la plata no se devuelve, no la encontrás, no se sigue el rumbo, se investiga, pero bueno, son muchísimos los casos y por eso también a muchos quedan en la nada. Entonces, siempre comprar a un, ya sea particular, pero que esté como comerciante, que tenga una razón social, tenga un número de quit, que te facture, o a un comercio mismo. Siempre comprar en sitios que estén habilitados para hacerlo, verificar el sitio web en donde estamos comprando, y en el caso tuyo que vos me mencionabas, si viene con algún desperfecto a la prenda, no funciona un aparato que haya comprado, un celular, una heladera. Claro, pero me dijiste que lo compramos, no sé, de Buenos Aires, Córdoba, de otro lugar. Exactamente. Si ha venido con una falla, vos lo que tenés derecho es a que se produzca directamente el cambio del producto. Es decir, llegaste, llegó el producto, lo abriste, nunca funcionó. Si nunca funcionó, pidan el cambio directamente del producto, de la unidad de lo que hayan comprado. Si hay un defecto de fabricación, pidan el cambio, el reemplazo directo. Lo que se hace habitualmente es trasladarlo al servicio técnico, que lo verifique. Claro, lo que pasa es que vos por ahí, no sé, compras algo y es tan engorroso todo lo que tenés que hacer, porque tenés que ir y devolverlo, ir al correo, a donde te lo mandan. Bueno, no sé, es como cada cosa... En ese caso, por ejemplo, en ese caso, de cuando no es por un motivo del consumidor, es decir, compré el vestido, me encantó, en la foto, cómo se veía, además, me llegó y no me gustó, pero no tenía ningún defecto. Bien. Bueno, en ese caso sí, a costo tuyo, lo que es el flete de mandarlo, el envío, el correo y demás. Cuando hay un defecto de fabricación o una falla en el producto, es a cargo del vendedor hacer toda esa logística y ese costo que insume hacerlo. Mira, Romy, acá me preguntan, por ejemplo, cuando van al supermercado, algún supermercado mayorista, bueno, no mayorista, del almacén de la casa o, no sé, alguno grande, y van a comprar algún producto y los precios no son los mismos. Por ejemplo, no sé, el queso o el yogur. ¿En qué va eso? Bueno, eso también se está repitiendo muchísimo. Muchísimo. Hace dos meses ya viene repitiéndose un montón lo que es la remarcación de precios. Algunos justificados con la inflación, otros con que los proveedores, otros que los productos no llegan y demás. Pero lo cierto es que todo el problema que esté detrás de la góndola, detrás en el supermercado, no es un problema del consumidor. Y al consumidor hay que respetarle el precio que está publicado en la góndola, tiene que ser el mismo que te cobren en la caja. Al igual que si haces una compra de un supermercado, pero en la tienda online, como sucede también, exactamente lo mismo. Precio publicado es el precio que te tienen que cobrar en caja. Mira, porque sí. No puede haber variación. Y si no, irse. La verdad es que también todo esto toma tiempo y eso es lo que también quiero que sepan. Toma tiempo, pero tienen que hacerlo. Si no, te cobraron de más, se queda callado la boca, se va a su casa y en su casa se pone a rabiar tranquilo. Pero si no, tenés que hacer irte con el encargado que esté ahí, le mostrás el cartel del precio y te tienen que cobrar ese precio que está en la góndola. Bien, perfecto. Eso es una obligación que tienen los comercios de establecer el precio en la góndola. Aclaradísimo, porque es una pregunta frecuente y nos pasa a todos de decir, mira, compré esto en tal lugar y este mismo producto en este lugar y sale el 20% más. En productos básicos, te estoy hablando, yogur, queso, o sea, la leche, productos básicos. Mira, Romy, acá nos dicen, Romina, ¿es correcto que un comercio te quiera cobrar el 10% de recargo por pagar con débito o tienen postnet? No. Gracias. Todo lo que sean pagos de cualquier cosa que hablemos, productos, servicios, contrataciones, lo que sea, todo lo que sea un pago en efectivo con débito o tarjeta de crédito en una cuota, no tiene que haber variación de precio, tiene que ser el mismo precio. No puede haber recargo. Si usan la conocida plataforma, que no la quiero nombrar, pero que todo el mundo invierte, pone, usa, paga con el código QR también, porque ellos trasladan eso al consumidor. Todo el precio que ustedes cobren como comerciantes tiene que ser el mismo, en efectivo, en débito y en crédito en una cuota. No pueden haber recargos para el consumidor. Bien, ahí está, contestado. Bueno, otro tema aparte que vamos a tocar también, las cuotas. Entonces, ahora cuando vienen los ofertazos que te dicen, aprovechá el Black Friday, que tenés, no sé, el 50% de descuento en todos los productos y después te das cuenta que inflan el producto y que no tiene el descuento que te hacen creer que tiene y salís a comprar desesperado lo que necesitas o lo que siempre soñaste, un televisor, una heladera, no sé, cosas básicas. Eso también me parece que son temas, Romy, reimportantes que vamos a tocar. Es larguísimo, pero bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Seguiríamos hablando un montón porque la verdad que es reimportante saber cuáles son nuestros derechos como consumidor. Y antes de terminar, un consejo. Es difícil, a mí me cuesta, pero ayúd un poquito a la economía de la casa, anotarse en una agendita cuánto gastás en el supermercado, en la parte de limpieza, en la luz, en el gas, en el colegio, la obra social, la cuota del auto, la patente, todo. Y cuando tengas eso va a ser mucho más fácil poder organizarse para cuando nos cobramos, nos depositan la plata y no caer en esto de decir, ay, acabo de cobrar y no tengo nada porque me gasté en todo lo que tenía. Una consumidora ordenada e informada. De esa manera vos vas a poder prever tus gastos y a su vez también saber qué vas a hacer para adelante. Hoy en día en Argentina sabemos que es bastante difícil la capacidad de ahorro. Muchos no tienen ni siquiera ese dejo para hacer un ahorro de lo que cobran mensualmente. Están llegando a fin de vez muy con lo justo. Entonces, ¿qué mejor manera es de ordenarse con todos los ingresos que yo tengo, los gastos que yo tengo, si voy a un supermercado previo a hacer la lista de lo que yo necesito y no ir a comprar por comprar. Poner en el changuito lo que vas a viendo, lo que esté lindo, lo que esté bueno, porque eso va incrementando todos los gastos que yo tengo. Y nos vamos y llega fin de mes o principio de mes y nos queremos morir. Bueno, Rami, muchas gracias. Te doy la bienvenida oficial a este consultorio online. Te voy a seguir molestando porque la verdad que es re importante saber cuáles son nuestros derechos como consumidores. Y para poder organizar la economía de la casa me parece que es lo principal para nuestra tranquilidad mental. Gracias.